Los jueces en materia familiar tienen que desaparecer y se debe transitar a la unidad familiar con jueces especializados en derechos humanos, consideró Manuel Vázquez, presidente nacional adjunto de la Academia Mundial de Amparo. Mencionó que los juzgados familiares están saturados y no existe un enfoque social. La materia familiar no requiere de la aplicación de la norma, requiere de una integración social y esto no se ha dado. Lo que tenemos son procedimientos que han servido para erradicar el sistema de la familia dentro de la sociedad. Tenemos más divorcio, tenemos más niños que son depositados indebidamente porque son considerados inconstitucionales los depósitos que se realizan a través ya sea de los parientes o de los mismos progenitores. Indicó que presentarán una iniciativa para que sea revisada por el Congreso de la Unión. Y se pueda contar con una ley general en México, es decir que todos los estados se rijan por un solo Código Civil. Se tiene que presentar, tenemos un margen nosotros para podernos adicionar a la reforma judicial. Ahorita en materia de reforma del Código Civil yo creo que sería el momento para poder hacer pauta a esto. Lo más viable es buscar una ley que sea general, una ley civil general, una ley federal civil, unificar ya las leyes, no tener tanta dispersión de códigos. Debería ser ya la ley civil como la ley en relaciones familiares. Insistió en que los procesos legales deben realizarse con apego a los derechos humanos y garantizar el libre desarrollo de los ciudadanos. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales.